¡Ey! ¿Qué pasa bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? En el vídeo de hoy quiero mostraros el último pequeño acuario de paisajismo que he preparado. Es algo muy básico y muy fácil de preparar. Lo principal que debemos tener en cuenta en un acuario plantado será que las plantas necesitan gran cantidad de nutrientes y una buena iluminación. Con esto tendremos en cuenta que es fácil montar un acuario muy bonito pero es más complicado que el acuario se desarrolle correctamente. Una vez tengamos elegida la urna donde queremos preparar el paisaje comenzaremos colocando algún tipo de sustrato nutritivo para las raíces de las plantas. En este caso utilicé flore de pot de la marca Sera. Este tipo de sustrato nos aporta nutrientes esenciales para las plantas y favorece el desarrollo de raíces. Una vez tengamos colocada esta pequeña capa de nutrientes comenzaremos con la colocación y el diseño de nuestro acuario. Antes de comenzar el montaje debemos tener una idea más o menos clara de cómo queremos que quede nuestro acuario. Para eso podemos guiarnos de las reglas y patrones que existen para los diseños de paisajismo. O también podemos hacer lo que hago yo que es ir moviendo las piezas hasta que vea que están en una posición que me gustan intentando crear una conjunción en todo el acuario. En el caso de este acuario mi intención era crear dos ambientes diferentes con dos tipos distintos de roca dando más altura en los laterales del acuario y la parte trasera dejando la zona central del acuario como si fuese un valle para poner unas plantas tapizantes. Una vez tengamos clara la colocación del diseño del acuario comenzaremos a añadir la siguiente capa de sustrato. En este caso utilizamos un sustrato nutritivo que favorece el enraizamiento de las plantas. Poco a poco con esta capa de sustrato le vamos dando profundidad al acuario colocando mayor cantidad de sustrato en la parte trasera y los laterales dejando la parte central con una capa más finita para que la planta tapizante llegue antes al sustrato nutritivo que está debajo de esta capa. Debemos tener en cuenta el tipo de planta que vamos a utilizar para nuestro diseño para así poder colocar las plantas más pequeñas en la parte delantera y las plantas de más rápido crecimiento y más grandes en la parte trasera. De esta forma también conseguiremos darle más profundidad a nuestro acuario. Debemos tener muy en cuenta la elección de nuestras plantas porque normalmente este tipo de acuarios requieren bastante mantenimiento. En este caso vamos a intentar mantener un tapizado en el acuario con plantas de rápido crecimiento en la parte trasera y algún otro tipo de plantas que también necesitan bastante mantenimiento, podas continuas, abonados continuos y una muy buena iluminación. Una vez tengamos el sustrato bien repartido y en la posición y la distribución que queramos comenzaremos con la colocación de las plantas. Como podéis ver en las imágenes una parte muy importante de nuestro diseño es el fondo en la parte trasera del acuario. En el caso de este acuario hemos elegido un fondo que se compone de dos raíces en los laterales dejando un espacio en el medio que favorece totalmente nuestro diseño. Cuando tengamos la distribución deseada en el sustrato comenzaremos con la colocación de las plantas. En mi caso, antes de colocar las plantas siempre humedezco con un pulverizador el sustrato para que se quede todo bien apelmazado y de esta forma no se levanten las plantas. Como podéis ver en las imágenes al utilizar un pulverizador no se alterará la distribución del sustrato. Mientras vamos viendo cómo se va llenando el acuario voy a pediros que bajéis a la caja de comentarios y me vayáis dejando vuestras dudas, vuestras opiniones y qué peces o qué habitantes os gustaría que metiera en este pequeño acuario. También comentaros que voy a dejar en la descripción del vídeo dos canales muy buenos, muy recomendables. Uno es el de fondo de acuario y el otro es Acuarios Jorge HT76. Son dos muy buenos canales de unos compañeros del grupo de canales amigos que os recomiendo que paséis a verlos. Ahora sí, vamos con la preparación de las plantas. En este caso vamos a utilizar un atapizante de las que vienen en Tarrina un Easy Grow que separaremos todo lo que podamos. Cada tallo, cada planta todo lo que podamos separar lo partiremos en pequeñas porciones aprovechando raíz y tallo y lo iremos plantando en el acuario. Para ayudarnos a separarlos en este caso lo que hacemos es meterlo en un vaso con agua y con esta forma y con ayuda de una pinza vamos separando plantita a plantita. El resto de plantas que tiene este acuario vienen en macetas de lana de roca y las prepararemos de la misma forma sacándolas de la lana de roca y separándolas una a una. Y ahora sí, teniendo las plantas separadas y preparadas comenzaremos a plantarlas con ayuda de unas pinzas. Para colocar las tapizantes iremos buscando la zona donde queramos que el tapizado se extienda y las iremos separando y colocando una a una. Os dejo viendo unas imágenes a cámara rápida de cómo fue el proceso de plantado. Y os invito a suscribiros a mi canal. Cuando tengamos plantadas todas las plantas que queramos en nuestro acuario comenzaremos a llenar el acuario. En este caso para llenarlo y que no se altere ni el sustrato, ni las plantas ni la colocación del acuario utilizamos un tubo del compresor de aire que colocamos en un depósito y dejamos que el agua vaya cayendo por gravedad. De esta forma conseguiremos que el acuario se vaya llenando poco a poco y no nos altere nuestro diseño. Cuando tengamos el acuario con una altura de agua suficiente para que no se nos mueva el sustrato podemos colocar un tubo un poquito más grueso para que el llenado sea un poco más rápido. En realidad hay muchas formas de llenar un acuario y no alterar la estética del diseño pero a mí esta me va muy bien. La verdad es que es muy sencillo. Como no tengo prisa para llenar el acuario se va llenando poco a poco y no se mueve nada. Bueno bicheros sobre este acuario poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así compartirlo darle like, comentar y todas esas cositas que le alegran uno al día. También quiero recordaros que estamos todavía pendientes de un sorteo para nuestro canal cuando lleguemos a los 500 suscriptores y la verdad es que vamos muy bien va muy rápido el sorteo va a llegar muy pronto. Así que no os lo perdáis buscar el vídeo de sorteo ponedme un comentario mirad las normas del sorteo y no dejéis pasar esta oportunidad. Y bueno bicheros ahora sí os dejo con unas imágenes del acuario espero que os guste y si es así me dejéis vuestra opinión en los comentarios y me digáis si queréis que le hagamos un seguimiento a este acuario en nuestro canal. Un saludo bicheros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!